En la cabeza tengo un agujero, gasto dinero y me siento más ceguero Nuevo show, espectacular, el mono está de plástico y me sale mal Hago mil y por ti no me viso igual, el que es el segundo no es nada mal Ya no recuerdo que tengo que hacer, me está acusando no tener nada que hacer Sin problemas, sin pensamientos, con la ensalada me mantengo ligero Sin problemas, sin pensamientos, la subo hoy es una foto de cero No quiero más, ese es mi delirio universal, es suficiente no pensar El mundo se acabará, no te debes preocupar Ya tienes hizo el tanque de baño para encalentamiento Sin pensamientos, nadie quiere problemas, solo falso, muy bien Clean Baking baby, te graduése con 10 es 10, si me envías una foto de los pies sonrío Va con medicinas, compra compulsivas, nada que me sirve y quiero de primero Visita lugares que no he conocido, tendré que hacer compras mientras vivo Sin problemas, sin pensamientos, con la ensalada me mantengo ligero Sin problemas, sin pensamientos, la subo hoy es una foto de cero No quiero más, ese es mi delirio universal, es suficiente no pensar El mundo se acabará, no te debes preocupar Ya tienes hizo el tanque de baño para encalentamiento No pensarlo, no pensarlo, no lo pienses, no lo hagas Si te duele, si te duele, si te duele Digo sí, pero ya no sé quién soy La gente me habla, pero solo entiendo Oh na 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 na, oh na na, oh na 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 Oh na 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 na, oh na 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 Oh na na na, oh na 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 Oh na 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 na, oh na 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 na